¡Viva Pastaza! ¡Viva! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Viva la Shell! ¡Viva! Realmente es emocionante saber que se pudo cumplir, se pudo llegar a una meta, a un sueño, de en otrora un gran hombre, mi padre, Gustavo Llega. ¡Bravo! No puedo olvidar que en el año 81, 82, que estuvimos aquí, inició en este barrio el levantamiento de pesas, en la casa de un señor ingeniero, Guillermo Benítez. En ese entonces, pues, comenzaron a hacer deporte y aquello comenzaron a reclutar gente, comenzaron a reclutar muchachos. Luego de aquello, creyó en el sueño de mi padre, Cavalcante y Crespo. Y permitió que ingresemos a la institución de Federación Deportiva de Pastaza como un voluntariado. Y desde el año 83, 84, hasta el 92, fue, y con ello se alcanzó ya el primer sitial a nivel nacional en campeonatos femeninos y masculinos, porque él creyó que la mujer también podía. Y cuando íbamos nosotros a los diferentes eventos a nivel nacional masculino, comenzó con chicas, en ese entonces, a enseñar al país que sí podían. Y había las diferentes exhibiciones que se desarrollaban en los diferentes eventos para que aprendan y que las mujeres sí tenían la capacidad suficiente que ahora se lo demostró y sueño cumplido. Realmente me llena de mucha satisfacción saber que un padre puede hacer mucho por sus hijos. Y es algo intrascendental, porque en ese entonces mi padre trajo un juego olímpico de levantamiento de pesas personal y lo entregó a Federación para que allí comiencen los chicos a hacer el deporte. Eso fue fundamental para él, ese fue su sueño. Y gracias a Dios, con muchas de las personas que supieron atender al pedido de él, se pudo hacer lo que se consiguió. No podemos dejar pasar por alto el apoyo necesario, el apoyo que recibimos a su debido tiempo de Rafael Sancho. También tuvimos el apoyo que nos construyó el primer gimnasio en el Complejo México, Patricio López, cuando era alcalde. Posterior a aquello, cada una de las instituciones muy poco lo hicieron. Y no puedo dejar pasar por alto lo que hizo CACPE en este momento y durante algunos años, sabiendo que había la posibilidad de que Neisy, con su tesón, con su gana de seguir adelante, podría alcanzar lo que se pudo alcanzar hoy. Gracias, Dios mío, por tener la satisfacción de llegar a vivir este momento. Yo creo que todos los que estamos aquí lo estamos viviendo con mucha alegría, con mucho sentimiento y con muchas ganas de ser ecuatorianos. ¡Viva el Ecuador!